El día de hoy me encuentro acá en este cultivo de limón, donde estoy brindando la asesoría técnica. Este cultivo lo he manejado desde que se sembró. La siembra se hizo en septiembre, alrededor del 26 de septiembre se inició con la siembra, del año 2022. Para este septiembre que pasó, pues cumplió un año de edad. Y para el día de hoy tiene un año y cuatro meses. Entonces, el 30 de octubre se hizo una fertilización para inducir al árbol a florear. Y poder estar produciendo justamente en estas fechas. Las fertilizaciones que se hicieron fueron dos. La primera, como mencioné, se hizo el 30 de septiembre. Perdón, el 30 de octubre. Y después, aproximadamente a los 20, 25 días, se hizo la siguiente fertilización. Y acá podemos ir viendo el resultado ya prácticamente tres meses después. Como tenemos ya limones de muy buen tamaño. Muy buen color. Y todavía seguimos con frutos pequeños que están iniciando a desarrollarse, a crecer, a poder tener un buen tamaño. También tenemos flor que está en pleno cuajado. Veamos el tamaño de la fruta. Tenemos bastantes racimos. Veamos estos otros racimos que tenemos acá. Podemos decir que la fertilización fue todo un éxito. Porque tenemos nuestros árboles con muy buena cantidad de limón. Así es como va el cultivo. Tiene muy buen desarrollo, muy buen color. Y sobre todo tiene muy buena forma. Que eso es muy importante para que sean muy productivos.